Y yo, 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 bueno, se la damos en 3, 2, 1, tiempo, porque aquí yo soy demasiado consciente, yo voy a matar a este demente, tú te llamas Polar, y en esto yo formulo, tú te llamas Polar porque te voy a congelar el culo, mira yo te hablo con sinceridad, yo me llamo Polar porque te cambio a la polaridad, si quieres también de tono los instrumentales, dime que estúpido tiene los lentes sin cristales. Pero yo tengo aquí todos los ideales, porque yo estoy atento, que ya esto tenga cristales, yo no veo tu talento, no veo mi talento, pero la verdad es que siempre yo ando como un trueno, la verdad que yo sí que sueno bueno, este se llama Kaiser porque es la grupi de un chileno. La grupi de un chileno, mi hermano, pero la violación que te voy a dar es algo pleno, yo te digo una cosa, pero toma para ver si es que este rapero, para ver si este rapero. Y viene y me dice que es una cosa, la verdad que no fluyes en las prosas, y la pena que te estoy dando también es escandalosa, es escandalosa mi hermano, tú no tienes los versos, tampoco tienes las prosas, yo te digo una cosa, aquí con sinceridad, tú no tienes versos, métricas, prosas y la mentalidad, pero si tengo el ingenio, y también tengo el cráneo para bateate en el milenio, sueno yo millonario, la verdad que yo tengo un flow extraordinario. Mucho flow, mucho flow.